hola papacitos y mamacitas como están espero que estén súper bien aquí les habla su amigo Toxic hoy les traigo un mod de magos para nuestro Minecraft como siempre estoy detrás de la descripción del vídeo la instalación es súper fácil es un mod que nos permitirá crear las míticas chimeneas de la saga de Harry Potter como bien sabrán nos permite a los personajes de la saga teletransportarse a otra chimenea en cualquier lugar del mundo pues bien con este mod instalado podremos hacer exactamente lo mismo el funcionamiento es tan sencillo como crear una chimenea en un punto crear otra chimenea en otro punto del mundo y vincular ambas chimeneas con el nuevo tipo de cartel que añade el mod esto nos permitirá por ejemplo crear una chimenea en nuestra casa y en otra en la casa de un amigo permitiéndonos así ir a visitar sin tener que andar corriendo por el mundo aunque obviamente también podemos utilizar el mod en nuestras partidas individuales ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Bueno hasta que llegue el video espero que les haya gustado si les gustó regalarme un me gusta que no cuesta nada no olvides seguir mis redes sociales como Facebook y Twitter bueno me despido ¡Adiós!